Vamos a disfrutar del México más seguro de la historia. He diseñado un plan que se llama Plan Ángel. Avanzadas normas de geolocalización y seguridad. He conseguido de todo el mundo las ocho tecnologías más avanzadas en seguridad. Reconocimiento facial en vías públicas. Identificadores del lugar exacto donde se disparó un arma. Detectores de armas. Reconocimiento morfológico de delincuentes por la forma de caminar. Rastreadores de marcación y seguimiento de vehículos. Drones que marcan y siguen criminales. Cámaras inteligentes en los elementos de la Guardia Nacional. Por primera vez todos los sistemas estarán conectados a la base de datos que operará con inteligencia artificial. Por lo que no pueden ser corrompidas ni cometer errores humanos. En los últimos cinco años, viajando por todo el mundo. Revisando qué tecnologías están funcionando y que han tenido éxito. He diseñado el Plan Ángel. Ya sé de dónde vamos a sacar los recursos. Y no nos va a costar un centavo adicional del presupuesto. Con el Plan Ángel vamos a disfrutar del México más seguro de la historia. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!